¿Qué es el decreto de excepción? Los opositores también eventualmente van a atender esa disposición. A nosotros nos corresponde responsablemente atender ese decreto, reunirnos y estar alertas. Yo creo que estamos todas las autoridades que nos debemos especialmente al Estado ecuatoriano y a las diferentes instituciones y dependencias de gobiernos centrales para poder realmente coordinar todas las acciones que sean necesarias. Hemos estado monitoreando durante toda la mañana a las cooperativas de transporte y a partir de las 10 de la mañana todas las cooperativas están viniendo con los turnos absolutamente llenos pero pagando su pasaje cada uno. De lo cual se corrige de que son personas de piñas que tienen sus familiares o viven y trabajan en una chava y están regresando. Es la conciencia que es un fin de semana también. De tal manera que entiendo de que ellos van a venir a sus casas, a las casas de sus familiares. Pero ya tengo información donde el abogado confirma con algún familiar que tienen portobleta y ya están movilizándose también para evacuar. Ya en este caso imagino que nos pueden informar ya oficialmente luego de que van a contratar buses. Ya hay en Granada, a partir de las 2 de la tarde empiezan las evacuaciones. Estoy revisando en internet, en la página oficial de la Secretaría de Riesgos también. Lo mismo en Salinas están evacuando y eventualmente va a pasar lo mismo acá. Entonces durante el día esto va a estar cambiando. Lo importante es que nosotros realmente activemos esa coordinación. Me parece que el cuerpo de Riesgos es el lugar indicado por el día anteriormente. Le digo que en el cuerpo de Riesgos estemos atentos para que el ingeniero Rocha, que va a estar permanentemente ahí, poder realmente coordinar. Para conocimiento de todos, señor supervisor, ya ha determinado 88 aulas que están disponibles en el Instituto 8 de Noviembre, el Colegio de Riquito Raiza, la Escuela González Suárez, la Escuela de Minjano y la Escuela San José.